¡Señores y señores! Ahora le vamos a presentar a un hermano nuestro, ¡Moisés Upanela! ¡Aquí está el señor Moisés Upanela por el Partido AICO y está identificado con el número 6, ¿no? ¡Vean la casaca verde, ¿no? ¡Ahí está! Buenas noches, pueblo nuevo. Dios les bendiga. Lo más importante es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Dios bendiga al doctor Andrés González, a todos los aspirantes al Consejo, a toda esta multitud que acompaña a cada uno de sus concejales y sus seguidores, a los grupos de logística que están, ¿verdad? Cada día bendigo al grupo logístico que me acompaña cada día en este proceso. Agradecerles a ellos también por ese esfuerzo que cada día hacen para tratar de sacar este proyecto adelante con la ayuda de Dios, de ellos, y de cada uno de sus votantes que han simpatizado con nosotros. Le deseo esa bendición de Dios a todos ustedes. Hay algo que me gustó mucho, doctor Andrés, la necesidad de ella y para luchar para que esas necesidades sean suplidas. se meten hasta donde les sea posible, tratar de traer algo, y aquí hay algo muy importante que estaba pidiendo uno de los líderes de acá de la comunidad, y es que quiere ver mejor a su barrio. Conectar allá, ¿verdad?, el colegio para que el Jorge Eliezer, con este barrio, mejorar la calidad de vida. Tengo que gritarme. Sí, entonces, yo quiero decirle a este líder, a la comunidad de Pueblecito, que como aspirante a consejo, también seré un apoyo para el doctor Andrés, y como concejal, yo creo en Dios que nos llevará allá. Yo sé que no solo a mí, sino a todos aquellos que nos acompañan luchando por una curul en el municipio de Pueblo Nuevo. Dios nos llevará allá y seremos una mano de apoyo para que eso se pueda dar, para que esa calle pueda conectarse, para que lo que hace falta y lo que quede faltando en pavimentar en este barrio sea un hecho y se pueda celebrar, ¿verdad?, de que hay una mejora en un barrio de Pueblo Nuevo. Y no solo con este, ojalá, en todo lo que se pueda. También quiero decirle, doctor Andrés, que me costó llegar de Betania aquí hoy. Y necesitamos urgente, ¿verdad?, yo creo que apenas nos montemos allá, tenemos que mirar a ver cómo vamos a hacer con el gobierno para que nos dé recursos, gestionar lo que sea, para mejorar la calidad de vida de los que viven en las comunidades. me eché una hora de Betania aquí, pero tenía ganas de venir, imagínense, ¿en quién nos emociona uno cuando ve toda esta multitud aquí? Es más, es la tristeza hoy porque hace 8 años que había un mercado que era para los adultos mayores que no tenían suicidios de gobierno y hace 8 años que esos mercados desaparecieron de Pueblo Nuevo y de las veredas allí va la bolsita de lenteja, la bolsita de fríjol, allí va el litrico y manteca todo eso desapareció y hace 8 años, doctor Andrés, que en Pueblo Nuevo en las zonas rurales no se construye un baño para mejorar la calidad de vida y también, ojalá podamos, con la ayuda de Dios y en medio de las gestiones alcanzar esos proyectos para mejorar esa parte podamos también trabajar de la mano para que las zonas más críticas de las vías rurales puedan tener siquiera una placa huella para mejorar esa parte Eso del pueblo, eso no es para malversarlo ni para robarlo por eso estamos creando una veeduría cívica, una fundación de veeduría para hacerle vigilancia, no solamente al alcalde, sino a todos los funcionarios y a todas las instituciones que funcionen en el municipio de Pueblo Nuevo Para terminar, quiero decirles que en este tarjetón Andrés no está bajo está de último y en el 27 vamos a ser los primeros con el apoyo de ustedes y con la ayuda de Dios Muchas gracias 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 ¡Gracias!